El Centro Chacmol para la Percepción Acrescentada presenta, junto con Elemental Films y Producciones Logan, una producción de Toltec Artists, de la Tensegridad de Carlos Castaneda. 12 Movimientos Básicos para Reunir Energía y Promover el Bienestar Hombres y mujeres que vivieron en México en tiempos muy antiguos, expertos en el manejo de la conciencia de ser, creían que los seres humanos eran poseedores de un dualismo muy peculiar. No se referían a dualismos tradicionales, como el de la mente y el cuerpo, o el de la materia y el espíritu, sino al dualismo entre el ser humano y algo que ellos llamaban el cuerpo energético. Consideraban al ser humano como una unidad completa que incluye ambos, cuerpo y mente, materia y espíritu. Definían el cuerpo energético como un conglomerado de campos de energía, individualmente pertenecientes a cada uno de nosotros, que tiene la capacidad de ser transformado en una réplica perfecta del ser humano y viceversa. Esto es, creían que el ser humano tiene la capacidad de transformarse en una réplica perfecta del cuerpo energético, es decir, en un conglomerado de puros campos de energía. Esos hombres y mujeres del México antiguo descubrieron y desarrollaron una serie de movimientos que les permitieron acumular suficiente energía adicional para poder realizar esta transformación dual. Manejaron y transmitieron este conocimiento de generación en generación hasta hoy día. A los movimientos que verán ustedes a continuación se los llamó los 12 pases básicos para reunir energía. Estos pases forman parte de una extensa serie de movimientos que nos fueron enseñados a nosotros, los últimos eslabones de una larga cadena de tales hombres y mujeres. Don Juan Matus, su maestro inmediato en esta materia, se los enseñó especialmente a Carlos Castaneda, quien también los aprendió de otro hombre llamado Luján. Carlos Castaneda los llama tensegridad, término que tomó prestado de la arquitectura. Tensegridad es la propiedad de estructuras que emplean miembros de tensión continua y miembros de compresión discontinua, de tal manera que cada miembro opera con la máxima eficiencia y economía. Creemos que tal término es sumamente apropiado, ya que este sistema de movimientos es la quintesencia de la tensión y la relajación de los músculos y tendones del cuerpo. Las personas que van a ejecutar los 12 pases básicos para acumular energía son Kylie Lundal, Naim Murez y Reni Murez. Las tres pertenecen a un orden de pugnaces guerreros que la gente del México antiguo llamaba chacmoles o guardianes de centros de energía. Nos han dicho, y lo hemos comprobado nosotros mismos, que esta serie de movimientos es la base necesaria para adquirir suficiente energía como para entrar en un estado de particular bienestar, cuya propiedad es definir el cuerpo energético. Definir el cuerpo energético es el primer paso hacia la expansión de los parámetros de la percepción. Para aquellos hombres y mujeres del México antiguo, expertos en el manejo de la conciencia de ser, expandir los parámetros de la percepción significaba entrar en mundos genuinamente nuevos, mundos totalmente detallados y completos. Cuando ellos se referían a tales mundos, lo hacían con la certeza de que no eran meramente creaciones de la mente, sino mundos en los que uno puede vivir y morir. Para ellos entrar en aquellos nuevos mundos era el meollo de su pericia en lo mágico. Magia es un término sumamente inadecuado en este caso, ya que está cargado de insuperables connotaciones negativas. Aquellos practicantes evitaron este problema al sostener que su magia era meramente una maniobra de la percepción. Nosotros hemos descubierto a través de nuestra propia experiencia que su magia es verdaderamente una maniobra de la percepción, pero una maniobra de tal magnitud que solo los seres humanos más osados y sobrios pueden llevarla a cabo. HACER SALIVA MOVIMIENTO MENOR El movimiento número uno, HACER SALIVA, ES UN MOVIMIENTO MENOR HACER SALIVA MOVIMIENTO MENOR HACER SALIVA MOVIMIENTO MENOR HACER SALIVA LO SITIOS DE ENERGÍA QUE NOS MANTIENEN DESPIERTOS, ESTIMULA EL FLUJO DE SALIVA Y ESTIMULA LAS GLÁNDULAS DEBAJO DE LA BARBILLA QUE ELIMINAN TOXINAS. EJECUTE EL MOVIMIENTO PRIMERO CON LA MANO DERECHA, LUEGO CON LA IZQUIERDA Y POR ÚLTIMO CON LAS DOS MANOS. LA POSICIÓN CORRECTA DE LA MANO ES CON LOS DEDOS DOBLADOS CERCA DE LA PALMA, EL DEDO ÍNDICE COMPLETAMENTE EXTENDIDO Y EL PULGAR CERCA DE ÉSTE. LA PALMA DE LA MANO DEBE MANTENERSE TENSA Y EXTENDIDA Y LA MUÑECA TOTALMENTE RECTA. EL MENTÓN SE EXTIENDE HACIA EL FRENTE AL MISMO TIEMPO QUE UNO SE INCLINA HACIA DELANTE. EL DEDO ÍNDICE SE COLOCA ENTONCES DEBAJO DE LA BARBILLA PARA EJERCER EN ELA PRESIÓN HACIA ARRIBA EFECTUANDO UN MOVIMIENTO VIBRATORIO. EL BRAZO OPUESTO SE COLOCA Y SE MANTIENE EN LA ESPALDA A LA ALTURA DE LOS RIÑONES. EL DEDO R Dudus. Gracias. Gracias. Movimiento menor. El movimiento número dos, langosta de mar, es un movimiento menor. Este movimiento nos permite el acceso a un estrato de sensaciones anteriores a las sensaciones del hombre. El impulso debe provenir desde el área de los riñones. Es un movimiento vibratorio que estremece el cuerpo entero. Este tipo de vibración mantiene el cuerpo en un óptimo estado de bienestar. El brazo debe doblarse en un ángulo de 45 grados. El tendón está tenso, la muñeca recta y la palma de la mano totalmente extendida. Note que en el movimiento del brazo opuesto hacia atrás, el codo se encuentra doblado alto hacia arriba y la palma de la mano está vuelta hacia arriba. La 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 unaalla con fila deología paj� su Web su expanded su New York su开an su Hacer una bola de energía, movimiento mayor. El movimiento número 3, hacer una bola de energía es un movimiento mayor. Hacer una bola de energía es un movimiento mayor. Hacer una bola de energía es un movimiento mayor. Este movimiento reguna energía que existe dispersa alrededor del cuerpo y la transforma en una unidad concreta que puede ser descrita como una bola. Activa las glándulas situadas alrededor de los músculos pectorales y las axilas. Este pase es esencial para estimular el sistema inmunológico. Comience con las muñecas casi tocándose, una perpendicular a la otra. Asegúrese de que cada muñeca esté totalmente extendida hacia atrás y de que el codo tenga movilidad. El codo sigue a la mano. Inicie el movimiento con la mano izquierda sobre la mano derecha y comience a contar. Note que cuando el movimiento termina, las manos quedan como garras que pueden desgarrar la bola de energía. Ejecute este movimiento 5 veces y después frote las manos sobre el área de los pulmones. Repítalos 5 veces más y frote las manos sobre el área del hígado y vesícula biliar y en el área del vaso y del páncreas. Repite el movimiento otras 5 veces y frote las manos sobre el área genital. Repite el movimiento 3 veces más y frote las manos sobre el área de los pulmones. Repite el movimiento 3 veces más y frote las manos sobre el área de los pulmones. Repite el movimiento 3 veces más y frote las manos sobre el área de los pulmones. Repite el movimiento 3 veces más y frote las manos sobre el área de los pulmones. Repite el movimiento 3 veces más y frote las manos sobre el área de los pulmones. La tela entre los dedos, hacer chasquear la tela, dispersar la energía, deshacerse del exceso, movimiento mayor. El movimiento número cuatro, la tela entre los dedos, es un movimiento mayor. El movimiento número cuatro, la tela entre los dedos, es un movimiento mayor. El movimiento número cuatro, la tela entre los dedos, es un movimiento mayor. Es una heredísima técnica que se usaba para llegar a un estrato de sensaciones previas a las sensaciones del hombre. Su función es estimular, en las muñecas y las manos, innumerables puntos de energía que promueven la salud y el bienestar general. Este movimiento consiste en tres partes, hacer chasquear la tela, dispersar la energía y deshacerse del exceso. Hacer chasquear la tela. Este movimiento crea una especie de escozor en la membrana entre los dedos. Puesto que el hombre carece de ella, este movimiento pretende transportarnos a un nivel de sensaciones muy antiguo, al activar una vaga memoria de dicha membrana. Comience con la mano izquierda. Observe que el dedo meñique de la mano izquierda se encuentra entre el cuarto dedo y el meñique de la mano derecha. El dedo índice izquierdo está entrelazado con el pulgar de la mano derecha. Ejecute este movimiento cinco veces con una mano y después cinco veces más con la otra. Dispersar la energía. La energía que se ha despertado en las manos al presionar la membrana entre los dedos se expande por el cuerpo a través de los brazos cuando se presionan los puntos de energía localizados en la parte posterior de las manos. Presione cinco veces la parte posterior de una mano y después cinco veces la otra. Deshacerse del exceso. Cualquier energía que se expande por el cuerpo siempre tiene un efecto impredecible. Por lo tanto es de tremenda importancia liberar cualquier exceso. Ejecute este movimiento cinco veces con el dedo pulgar izquierdo encima. Y después cinco veces con la otra mano y con el dedo pulgar derecho encima. Y después cinco veces con la otra mano y con el dedo pulgar derecho encima. Vamos a ir lo peor para ustedes! Porque 알려, uncle, le dedo pulgar conventions a la parte superior ventana al ver. Y después de Gracias. Enrollar la energía, movimiento menor. El movimiento número 5, enrollar la energía, es un movimiento menor. Enrollar la energía, es un movimiento menor. Enrollar las manos hacia adelante, le da al cuerpo su profundidad energética. Extender las manos hacia los lados, determina su ancho energético. Se debe evitar curvar la palma de la mano. La posición a mantener es con la palma recta y estirada. Ejecute 5 movimientos cortos hacia adelante y luego 5 movimientos largos también hacia adelante. Extienda 5 veces los brazos y manos hacia los lados. Ejecute 6 movimientos cortos. El golpecito en los homóplatos, movimiento menor. El movimiento número 6, el golpecito en los homóplatos, es un movimiento menor. La posición de los brazos es a la altura de los hombros. Aísle y comprima los músculos que rodean los homóplatos. Levantar el eje, movimiento mayor. El movimiento número 7, levantar el eje, es un movimiento mayor. El movimiento número 7, levantar y levantar el eje. Seguime el movimiento alrededor de los homóplatos. Y beltar el eje. El movimiento número 6, el movimiento número 8. Es un movimiento número 6, el movimiento número 7, levantar el eje. Y se desgraciadamente rojimos. El movimiento número 7, levantar el fest, levantar el eje. Rápido delaje sólo 5, levantar el eje. La fuerza otra parte, levantar el eje. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Acune la coronilla de la cabeza en el brazo derecho doblado hacia arriba. Mantenga la espalda derecha y completamente estirada. Este movimiento lleva la energía del lado derecho del cuerpo a la cabeza y la energía del lado izquierdo a las glándulas suprarrenales. Al mover de este modo los brazos hacia atrás y hacia arriba, la energía de las glándulas suprarrenales se mezcla con la energía de la cabeza. Decirle adiós a las arrugas. Movimiento menor. El movimiento número nueve, decirle adiós a las arrugas, es un movimiento menor. Este movimiento ayuda a prolongar la juventud. También remueve las toxinas que se acumulan en la cara como resultado de la tensión y reemplaza las células viejas. Coloque los pulgares debajo de la barbilla y empuje hacia arriba. Coloque los dedos índice y medio junto a los ojos y presione hacia adentro. Mantenga esta posición por un momento y suelte los brazos. Coloque los pulgares. Sacar la energía de su nido, movimiento mayor. El movimiento número 10, sacar la energía de su nido, es un movimiento mayor. La energía de su nido, es un movimiento mayor. La energía de su nido, es un movimiento mayor. La energía de su nido, es un movimiento mayor. La energía de su nido, es un movimiento mayor. La energía de su nido, es un movimiento mayor. La energía de su nido, es un movimiento mayor. Gracias. 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 La primera forma espiral es hacia adentro. Haga tres espirales hacia adentro junto a las piernas y luego cinco espirales hacia adentro a medida que sube los brazos. Inhale y aprece la energía con un movimiento hacia adentro. Luego efectúe cinco espirales hacia adentro mientras baja los brazos. Inhale a la vez que sube vigorosamente los brazos. La segunda espiral es hacia afuera. Haga tres espirales a los lados y cinco espirales hacia afuera mientras sube los brazos. Inhale y aprece la energía con un movimiento hacia afuera. Efectúe luego cinco espirales hacia afuera mientras baja los brazos. Extienda las palmas de las manos apoyándolas en los muslos y suba vigorosamente los brazos. Gracias. 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 Aliento del infinito. movimiento mayor. El movimiento número once, aliento del infinito, es un movimiento mayor. El 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 movimiento mayor. Inhala al concentrar su atención en las manos y mueva la energía que está en el suelo, alrededor de las plantas de los pies, hacia arriba, a lo largo de la espina dorsal, haciéndola circular por encima de la cabeza y deteniéndose finalmente un instante en la frente. Exhala a medida que mueve las manos y la energía hacia abajo por la parte delantera del cuerpo, pasando sobre los órganos genitales hasta el suelo y del suelo al infinito. Inhala para llevar la energía a su espalda. Esta inhalación estimula la fortaleza. Exhala para atraer fluidez a la parte delantera del cuerpo. El impulso de los pulmones libera todo lo innecesario y lo expulsa hacia el infinito. Este pase da fluidez a la parte anterior del cuerpo y fortalece la espalda. Gracias. 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 El movimiento número 12, las antenas cósmicas, es un movimiento mayor. Gracias. 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 Este es otro pase extremadamente misterioso que está relacionado con un nivel de conciencia anterior a la conciencia del hombre. Los hombres y mujeres del México antiguo aseguraban que hay una enormidad de energía en el universo que proviene de fuentes silenciosas e invisibles, las estrellas muertas. Este pase permite utilizar tal energía. De la multitud de pases que se conocen, este ha sido seleccionado porque se cree que con él es posible reunir energía que se encuentra fuera de la esfera del sentido común del mundo cotidiano. En este pase, las manos actúan como antenas, alcanzando y atrayendo esa energía. Como precalentamiento, frote con el pulgar derecho la base del pulgar izquierdo. El dedo meñique y el pulgar se aprietan el uno contra el otro. En esta posición, extienda tres veces los brazos y las manos vigorosamente hacia el frente. Existen dos posiciones de la mano. Los dos dedos medios hacen presión contra el pulgar y los otros dos dedos estiran lo más posible hacia atrás, de modo que la parte posterior de la mano se tense extremadamente. La muñeca se encuentra ya sea totalmente estirada o totalmente doblada hacia atrás. Lleve las muñecas completamente hacia atrás y enderecelas a la vez que extiende los brazos. Las muñecas se mantienen derechas cuando las manos bajan. Haga un círculo y medio hacia el frente y dos hacia atrás en tres series. Las muñecas se doblan hacia atrás y se estiran. Aísle y comprima los músculos alrededor de los homóplatos para mover los brazos. Tres exhalaciones cortas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Inhala durante los círculos al frente. Exhala durante los dos círculos de atrás. Inhala cuando las manos salen disparadas hacia adelante. Inhala cuando los brazos se extienden hacia afuera. Exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Inhala cuando las manos salen disparadas. 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 Gracias. 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 Gracias.